Primeras declaraciones del marido de Carmen Borrego sobre la entrevista de José María Almoguera a la revista Semana. El marido de Carmen Borrego sentencia a José María Almoguera y a Paola Olmedo, calificando la entrevista que ha dado a la revista Semana como lamentable. Todo apunta a que Carmen se enterará de este inesperado y doloroso ataque de su hijo este jueves en directo en la gala de supervivientes, pero su marido, José Carlos Bernal, ya se ha pronunciado sobre la exclusiva de José María y Paola. No voy a decir nada de verdad, gracias. Ya explicará ella todo lo que tiene que explicar por qué es lamentable a sentenciado Rotundo, dejando claro que no le han hecho gracia las declaraciones de la pareja contra la tertuliana. Revelando que todavía no ha podido hablar con Carmen tras su regreso, confirmando así que sigue completamente aislada. El marido de la superviviente ha negado los rumores que circulan por redes sociales y que apuntan a que su mujer habría firmado permanecer tres semanas en Honduras y después volverse sin penalización por parte del programa. ¿Tres semanas de qué? De verdad. Ha afirmado extrañado. Además, a pesar de su discreción, José Carlos se ha querido aclarar que su mujer no sabía nada de la separación de José María y Paola, antes de irse a supervivientes como se ha dicho al ver la fría reacción de Carmen, al enterarse de la ruptura de su hijo y su nuera nueve meses después del nacimiento de su nieto. La separación de su hijo, ¿sabéis? La separación de José María. Eso es absolutamente mentira. Gracias. Gracias. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte. Para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.